Se preparan nuestras palmas para recibir con un fuerte aplauso a Fede Oterminin, presidente de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, candidato, precandidato en realidad, a intendente de Lomas de Zamora, además un compañero, además un amigo. Hola Fede. Hola Pedro, querido, muchas gracias por la invitación. Por favor, gracias a vos por venir. Bueno, estábamos conversando ahí un poco antes de arrancar el aire del cierre de listas y de este flamante lugar que te compete ahora como precandidato a intendente de Lomas. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo te enteraste? ¿Y cómo te estás llevando con este nuevo rol? Bueno, muy contento, la verdad. Venía trabajando con Martín Izaurralde en Lomas de Zamora desde hace muchísimos años, desde que Martín asumió como intendente de Lomas. Tenía 25 años cuando empecé a trabajar con Martín. ¿Qué año? Año 2009, fin del 2009, después ya principios del 2010. Y lo conocí a Martín por Banfield, por el Club Banfield, somos hinchas de Banfield. Y había una reunión, un amigo me invitó a bastar. Martín no era el intendente de Lomas todavía. Trabajaba en el municipio, pero no era el intendente. Yo tenía una mirada muy crítica del municipio. ¿Eras opositor? Sí, pero no en términos políticos, sino en términos culturales. En ese momento venía medio enfrascado. Tengo un grupo que sigue siendo muy a mí, un grupo de Lomas se llama Chalarrasto, una banda extraordinaria que no la conoces, se la recomiendo con énfasis, que había tocado, había tenido algún quilombo ahí, le habían sacado los aparatos en la plaza. Y me acuerdo que aproveché con Martín, no puede ser Lomas la potencia que tiene cultural, la cantidad de cosas que se podrían hacer, que se aprovechó que está. Y Martín me dice eso, está bien, tenés las ideas, a ver, armálo, escribilo y laburálo. O sea, no hagas la de presta deportiva, de por qué no la parás de pecho y haces el gol. Si la tenés tan clara, medio así, chicana va, chicana viene. Y dicho y hecho, lo armé, lo escribí y cuando asume como intendente, me convoca para que me sume a trabajar con él. Esto en el 2000, sí, 2009, octubre del 2009. 2009, Martín ocupó un lugar muy importante en la campaña desde 2013, fue el primer candidato a diputado que perdió las elecciones con Sergio Massa en lo que fue, digamos, el bautismo de fuego electoral del Frente Renovador y siempre fue uno de los intendentes más importantes de la provincia de Buenos Aires, en cuanto no solamente a la importancia de Lomas, sino al armado político. ¿Qué lugar le espera a Martín a partir de diciembre? Sabemos además que ocupa un lugar institucional en la provincia de Buenos Aires, importantísimo. La verdad que es importante destacar, porque Martín ha tenido una actitud de mucha generosidad política que no suele ser la casual. Y es muy responsable políticamente. Martín es el jefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires, viene trabajando con Axel. Axel quería que continúe siendo el jefe de gabinete. Entonces, es lo que consideró, más allá de que se podía presentar, constitucionalmente estaba habilitado para ir él por un nuevo mandato, fue no hacerlo, no presentarse él. Apostar al trabajamiento generacional, impulsarme como candidato a intendente de Lomas en las próximas elecciones, el continuar como jefe de gabinete de Axel, encargarse de la campaña provincial, meterle con la campaña nacional en la provincia, y por supuesto Lomas nos va a estar acompañando como primer concejal, de un modo de estar en la lista y acompañarnos y ponerle cuerpo a la campaña. Pero bueno, por supuesto va a ser parte de lo que viene. Yo con mucho orgullo puedo decir que formé parte con Martín de la gestión más transformadora del distrito. Y me parece que el desafío es continuar ese camino. ¿Cuántos han hecho en el FD? 38. 38. ¿Por qué a tu lanzamiento de campaña fueron Maza, Guado, Máximo y Axel? No miras que los invitaste porque no alcanza con eso. Pero ¿sabes qué? Es muy importante una cuestión en la política como en la vida, la iniciativa. Y te nombró Cristina también. Primero vinieron porque los invitamos. Sí. Eso es muy importante. Con cada uno de los que nombrás la verdad que nos une una relación de muchos años de laburar. Yo estaba muy contento por lo que implicaba el lanzamiento. Me parece que en un momento cuando miraba para atrás, un poco lo dije en el acto, era algo medio soñado. Mirar para atrás, ver que estaba Sergio, que estaba Axel, que estaba Máximo, que estaba Guado. Por supuesto, Martín fue importante. Fuimos construyendo a lo largo de este tiempo, desde que asumió Martín, fuimos construyendo buenas relaciones, fuimos construyendo buenas relaciones no exentas de discusiones muchas veces, pero discusiones positivas, siempre mirándonos a los ojos, que nos permitieron construir un largo camino. Y en ese momento, que era importante para nosotros, por todo lo que eso implicaba, un municipio como Lomas, el recambio que impulsa Martín, los compañeros que estaban ahí tuvieron mucho que ver en algún punto para que esto suceda. Y bueno, la verdad me puso muy contento. La verdad que sí, muy importante. Me puso muy contento. Un apoyo importante. Te mencionó Cristina ahí cuando estaba al lado de Sergio. Después Sergio se fue de ahí para ir a Lomas. Además, estábamos hablando antes de arrancar el programa del cierre de listas y de cuándo te enteraste vos que ibas a ser candidato a intendente, pero me gustaría meterme un poco ahí porque obviamente van pasando los días y uno va tratando de descular la definición y de tratar de entenderla políticamente y de comprender cómo se llegó a este escenario. ¿Cómo viste el cierre de listas? Todo ese trajín de Guado Mansur, de que se baja la fórmula, de que Scioli anuncia su candidatura, de que después la baja, se abreva todo en una lista con masa. Además, hay una paso, paso que no se nombra del todo. ¿Cómo ves este escenario? Mirá, yo creo varias consideraciones. Como peronista ortodoxo, como kirnerista ortodoxo, el cierre de listas con la explicación que dio Cristina me parece el mejor posible. Pero esto no planteado como una cuestión de, no, bueno, la obsecuencia, tengo que decir que estoy bien, sino como una cuestión, digamos, conceptual del peronismo. Es muy difícil cerrar una lista porque el nivel de merecimientos que hay para integrar una lista tiende al infinito y las listas son finitas, son demasiadas finitas. Es técnicamente imposible hacer un cierre de listas justo en el cual todos los compañeros podemos decir y la verdad es que no quedó afuera nadie, siempre queda mucha más gente afuera que la que está adentro. Lo que nos diferencia de otros partidos políticos es que respetamos una conducción. Entonces, si la conducción toma una decisión es porque considera, porque tiene más información, porque tiene otra mirada. Dicho esto, éramos muchos los que consideramos, primero que Cristina tenía que ser la candidata a presidenta. Cristina tiene un nivel de responsabilidad política e institucional tal vez superior a la que nos gustaría a muchos de nosotros. Pero me parece importante entender esto y respetarlo. Si ella considera que la lista, la fórmula, es la que terminó considerando, es porque cree que es la mejor para nuestro espacio político, pero fundamentalmente lo mejor para el país. Cristina tiene otra mirada. Y si consideró que este era el cierre que tenía que pasar, consideró que era lo mejor para el país. ¿Vos en algún momento de este año, después de ese 6 de diciembre en el que ella dijo no voy a ser candidata a nada, en algún momento de este operativo clamor, ¿te subiste a esa? ¿Creíste que era posible revertir esa decisión? Sí, todos los días, por supuesto. Y me molestaban mucho los memes que cuestionaban, que no entendíamos que Cristina lo estaba diciendo. Yo era quien en el acto empezaba a cantar, Cristina Presidenta, Cristina Presidenta, y después, bueno, hasta que entendimos que no teníamos que hacerlo más, creo que trató de explicarnos de todas las maneras posibles que no había que hacerlo, que había que comprender el texto, la historia, el momento y demás. Pero lo cantábamos como un acto de amor, como un acto de agradecimiento. Y porque además, con toda sinceridad, creíamos que es la persona más capacitada para ser Presidenta de la Nación. Lo que es cierto que ella explicaba, con mucha responsabilidad, lo de la proscripción, lo que pasó en San Juan, lo que pasó en Tucumán, llevar al peronismo a una situación en la cual la Corte la invalide una semana antes de la elección. Y llevar al país a eso, con la conflictividad que podía haber en la calle. El caso San Juan le da la razón, ¿no? Bueno, absolutamente, absolutamente. Ahora, Fede, te llevo al 18 de mayo del 2019. Vamos, ese sábado a la mañana, que vayas a ver uno, ¿en qué momento te enteraste? No sé, 9, 10 de la mañana, te levantás, 8, vayas a ver uno. No, me estábamos desayunando con Daniela, no me lo olvido más. Sí. No me lo olvido más porque además, el día anterior, habíamos estado en Lomas, en una reunión con Alberto Fernández y con intendentes, que nos había pedido máximo de coordinarla. Que lo pusieron en ese lugar. Y se hizo la foto, que no sabíamos absolutamente nada. Con lo cual, el sábado eran todos, ya sabías, no dijiste nada. ¿Ese día vos te pusiste contento? ¿Celebraste esa candidatura? ¿Celebraste esa síntesis? Mirá, es difícil pensarlo hoy en términos retrospectivos. Nos había llamado la atención. Yo creo que en ese momento, más creíamos que Cristina podía ser candidata que ahora. Creo que ahora es como que lo avisó muchas veces. Ella anunció a Alberto el 18 de mayo, unos días antes había estado en la Feria del Libro, presentando el libro. Sí, el miércoles anterior. El miércoles anterior. Y yo fui ahí diciendo, es candidata. Ya está, obvio. La Cristina. No vale. Fue duro ese mazazo. Fue duro en ese momento. Lo de esta vez, creo que fue más en etapas, estaba más anticipado. Teníamos el 25, la última esperanza en la plaza. Nos habíamos entusiasmado con Guado. Me parece justo, también importante decirlo esto, importante destacarlo a varios niveles. A ver. Por la tarea que hizo Guado y por la tarea que hicimos muchos militantes que estábamos entusiasmados con eso. Y de nuevo, digamos, volver a la lógica de una conducción que con más información y una conducción que es bidireccional porque nadie está obligado a seguir una conducción. Es decir, somos peronistas porque queremos. Hay otras fuerzas políticas que lo pueden resolver de otra manera. En alguna fuerza mandarán un mail, en otra una asamblea gigante y habrá distintas opiniones y buscarán la síntesis. Bueno, nosotros somos esto. Y vamos a seguir siendo esto y orgullosamente hacemos lo que hacemos. Después, lo que no significa es que no podemos tener una mirada y podemos discutir y que nos podemos encontrar y nos gusta la política. Y también es muy importante también entender una cosa. Yo lo veo mucho en Lomas y ahora voy a lo de Guado. Hay mucha gente que nos gusta mucho la política. Hay mucha gente que no le gusta nada la política. Sobre ese sector se opera mucho de los medios para plantear que la política no solamente no es algo positivo para mejorar la vida, sino que es parte de los problemas. Y es el problema. Te va mal por culpa de la política. Pero bueno, digamos, a los que nos gusta mucho la política tenemos que entender todo el tiempo que hay mucha gente que no le gusta y que no significa que sean malas personas porque no le gusta la política. Porque hay gente que le gusta hacer otras cosas. Y eso me parece que también es un desafío que tenemos como militancia para poder comprender. Y respecto a lo de Guado estábamos entusiasmados porque me parecía que, bueno, esto de tomar la aposta, de su historia personal, pero sobre todo lo que representa a él como síntesis, un militante, un político profesional también, reivindicar a la política profesional. Y bueno, digamos, finalmente, Cristina... O sea, vos te enteraste, no te creo, que te enteraste con el tuit. Un ratito antes. Un ratito antes. Pero no mucho antes. Ok, ok. No mucho antes. Para ser honesto... Pero cuando Guado sube el video y quiere ser candidato vos decís este chabón es candidato. Sí, sí, sí. Y esto fue el jueves. Y estábamos ahí, digamos, y yo lo estábamos acompañando con Martín Aguado. Y como quedó armada la cosa, ¿la ves competitivo? ¿A Unión por la Patria? Sí, sí. ¿Le ves chances? Veo que estamos muy competitivos. Está claro que para los militantes estos cuatro años no fueron buenos. Algún compañero, parafraseando otra frase, decía no nos entre una excusa más. Y a un punto es cierto. Pero también es verdad que la pandemia existió de verdad. Sí, claro. Todo está munchado, pero existió de verdad. La guerra tuvo un impacto serio. La sequía tuvo un impacto serio en la economía. Son cosas reales. Más allá de nuestras discusiones internas y cuestiones que las podíamos haber resuelto mejor y síntesis que no logramos alcanzar en los momentos que tendríamos que haber alcanzado. Explicaciones que no dimos con toda claridad. Porque de nuevo, el problema que nos dejó Macri con la deuda es tremendo. Es cierto que es un tema mortalmente aburrido para la gente. Pero hay un problema. Y de esos 45 mil millones de dólares hipotecan en el futuro del país, aparece un consultor y dice no le hable de eso a la gente porque eso es aburrido. ¿De qué hablo, hermano? ¿De qué hablo? Porque eso condiciona el futuro del país. En campaña, puede ser más o menos simpático, pero es un tema estructural. Ahora, Fede, ¿no te parece que en el 19 la unidad del peronismo generaba una expectativa que hoy cuesta revitalizar, digamos, y que uno no piensa que solamente con eso alcanza? Porque evidentemente, como vos señalás, estos cuatro años no alcanzaron nuestras expectativas. Y uno piensa, bueno, además de la unidad, ¿qué es lo que nos faltó que le puede aportar este nuevo escenario que no tuvimos en los últimos cuatro años? Sí, es interesante porque es el kit de la cuestión. Es el kit de la cuestión. Yo lo que veo en mucha gente en las recorridas de Lomas, particularmente, estoy muy, muy abocado ahí. Sé que es un programa federal, me gusta seguirlos cuando puedo ir un ratito o unos cortes, cosas que van subiendo a las redes personales y que hablan con gente de todas las provincias y capaz el muchacho que hablaba antes de Córdoba puede tener otra mirada digamos. Yo veo lo de Lomas. Hay un recuerdo muy claro de lo desastroso que fue el macrismo en cuanto al impacto que tuvo en todos los sectores. Hoy estuve reunido con las cámaras empresariales de Lomas de Zamora y empresarios y empresarias que a priori no es que son directamente compañeros pero tiene una cosa muy marcada que Macri que la reta que Bur que es el macrismo es una Argentina que no es para los argentinos. Y nosotros somos más críticos con estos cuatro años que los propios ciudadanos a pie. ¿Por qué somos más críticos nosotros? ¿Porque está mal? No, porque está bien. Porque nosotros teníamos más expectativas, porque nos gusta más la política, porque vemos más las cosas en detalle, porque decimos che, tendríamos que hacer las cosas mejor. Porque querés transformar la Argentina. Porque querés transformar la Argentina. Entonces, en algún punto esto que te planteaba que la mayoría de la gente no hace de la política el centro de sus preocupaciones, no está todo el tiempo discutiendo estas cosas, tal vez no esperaba tanto tampoco. Entonces, es mucho más grande si se quiere la desilusión o cierta mirada de que las cosas tendrían que haber sido distintas respecto de un conjunto de la militancia que Ciudadanos a Pie que a veces tiene las cosas más claras que nosotros. Las cosas que tienen claras es che, el macrimo no va. La reta, Burrich, esto no va. Lo de Milley que lo ponían en los medios como que parecía que era un un toro, un tsunami. ¿Qué onda Milley en Lomas? No, no se ve como algo que arrase. Sí, hay, en algún momento parece que ciertos sectores que votaban a Cambiemos o ciertos sectores que nos puedan acompañar en algún momento Milley podía expresar ese rechazo si se quiere que hay por etapas a la política pero no no parece tener cuerpo eso ni que genere mucho entusiasmo a la hora de una elección presidencial. Te quiero preguntar por la PAS o preguntar por las dos candidaturas a presidente que hay en Unión por la Patria pero antes me quiero meter con esta cuestión que mencionabas del trasvasamiento generacional porque evidentemente está llegando un momento en el cual la generación que le sigue a la que gobernó en los últimos años está empezando a ocupar lugares de mayor responsabilidad. Guado no llegó a ser candidato a presidente pero estuvo muy cerquita probablemente sea la próxima o la otra. Pero tiene un futuro tremendo. Exactamente. Tremendo. Bueno, Máximo encabeza la lista de diputados Guado encabeza la lista de senadores y podríamos ver estos ejemplos en todo el país. ¿Cuál crees que es la responsabilidad generacional o qué cosas advertís de la generación anterior? Pongámoslo en Martín o pongámoslo en Sergio o pongámoslo en Cristina o pongámoslo en... ¿Qué crees que tenemos la responsabilidad generacional de corregir, de discutir, de revisar? Sí, a ver, una cosa en particular. Yo nací en el 1 de diciembre del 84. Se cumplen 40 años de democracia este año. Creo que eso es algo que nos tienen que interpelar definitivamente. Hay toda una generación de dirigentes jóvenes que ya, o no tan jóvenes, que ya nacieron directamente en democracia. Me parece que hay algo ahí para verlo. Lo veníamos hablando mucho con Guado en este tiempo de lo que pensábamos. Creo que el desafío es cómo construir ese consenso democrático para resolver de una vez y para siempre la cuestión de la desigualdad en Argentina. Todos estos que dicen no, el país lo tiene todo el litio, los alimentos para todo el mundo y el país va a volar y... Pareciera que el problema de eso fuésemos los argentinos. Me parece que el desafío es cómo construimos de una vez y para siempre una Argentina que sea para los argentinos. Por supuesto que hay que exportar, por supuesto que hay que vender al exterior y no estamos proponiendo nada fuera del sistema ni muchísimo menos. Pero lo que veo en las recorridas de Lomas es mucha gente con ganas de verdad. Digamos, que se rompe el alma de verdad y que comprende esta cuestión de que esa meritocracia sola, de romperse el alma laburando solo no te lleva a nada. Entonces, me parece que el desafío es con todas las fuerzas políticas, con todas las fuerzas políticas, Cristian lo marcaba en el acto del 25, con algunas premisas básicas de defensa de la democracia, de rechazo de la violencia, de reivindicar la política como manera de resolver los problemas sin la violencia, de reivindicar reivindicar las reuniones en las cuales puede haber defensas sectoriales pero que tiende al bien común. Estas cosas suenan ingenuas cuando uno las plantea pero han pasado momentos en nuestro país en los cuales a muchos sectores les fue bien en simultáneo. No es que se la tiene que llevar todo a uno y el resto cagarse de hambre o pasarla mal. Digamos, tenemos todo para eso y hay toda una generación de dirigentes jóvenes que se entusiasmaron con la política con Néstor y con Cristina que tienen muchísimo para aportarle a lo que viene pero me parece que también pasa de una cuestión de orgullo decir con claridad qué es lo que uno es qué es lo que uno quiere hacer y en base a eso discutir sentarse con otros que piensan distinto. Yo creo que de verdad el país tiene un gran futuro que por supuesto hay discusiones que hay que dar de poder de fondo y esas discusiones para darlas necesitas volumen político y necesitas respaldo popular. Creo que tenemos que ser un poco más creativos de cara a lo que viene. ¿Y hay que pelearte con alguno Fede o por ahí no? No, bueno eso es un tema yo vengo pensándolo mucho eso y hablándolo con muchos compañeros ¿no? Que porque también hay algo ¿viste? Los compañeros más viejos cuando arrancó el momento de ebullición del kinerismo nosotros discutíamos con los compañeros más viejos que estaban como nostálgicos del peronismo del 45 y ah bueno pero Perón nosotros Néstor siempre de mi generación y ahora nosotros y ahí hubo ya zanjada esa cuestión y entendiendo al kinerismo como la continuidad del peronismo también hubo compañeros nuestros muy nostálgicos del 2003 claro muy nostálgicos de Néstor los que lo hacían de buena leche los que los miserables que lo hacían para levantar a Néstor para cuestionar a Cristina eso me parece lo más miserable pero los compañeros lo hacían de buena predisposición y de buena leche es decir mira hubo años en los cuales todos los sectores tuvieron una mesa y se hicieron las cosas y se avanzó me parece que siempre hay que darle una oportunidad a poder resolver las cosas con diálogo pero con decisión de nuevo bueno hay que exportar más dicen todo hay como un consenso espartado bueno buenísimo ahora si el vecino de Budge de Lomas va a tener que pagar la carne lo mismo que la vamos a vender a China es un problema porque no va a querer comer carne y en definitiva no va a poder comer carne y en definitiva nuestros sueños y nuestros deseos como peronistas son bastante simples en algún punto hay los domingos recorrer que haya humito que haya asado que la familia le puedan comprar a sus hijos a sus hijas que hoy hacen deporte los botines la ropa que la familia se pudre de vacaciones a la costa o a los lugares maravillosos de nuestro país entonces Dios yo creo que también hay sectores de poder que lo que discuten es otras cosas digamos esto de quieren ser los dueños del país que detestan es así entonces me parece que hay que buscar la manera de cómo sin que el poder nos haga enfrentarnos porque de nuevo porque a veces el kinerismo está en contra de las empresas esto te dicen en la tele un periodista bueno tuki 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 y no es así y no es así y lo vemos en Loma nosotros necesitamos que haya empresa que le vaya bien que vendan los empresarios pymes son laburadores más gente que va temprano entonces me parece que es un desafío digamos generacional de cara a lo que viene te hago la última Fede cómo explicás la paso la paso que se anuncia el viernes lista de unidad que Cristina el lunes habla de candidato de unidad con Sergio al lado que un poco lo raya un poco lo abraza le levanta la mano le marca la cancha todo un poco a la vez pero hay una paso existe una paso nadie puede pensar que Grabois logró ese paso solamente imponiéndose yo creo varias cosas con eso me parece que es muy positivo que haya paso en primer lugar me parece que es muy positivo que haya paso que sea esta paso yo creo dos cosas creo que Maza va a ser un gran presidente creo que va a ser un gran presidente yo creo que que muchos compañeros y muchas compañeras cuando se enteraron que venían con otras expectativas finalmente van a ver que la elección de Cristina es la correcta Cristina siempre plantea esto de que Maza es el animal de laburo todo eso es cierto Tepo tiene una una capacidad de poder hablar con todos los sectores habla una especie de lengua común que es muy importante cara a lo que viene de discutir con el mundo de discutir adentro de ordenar la fuerza política creo que realmente lo va a hacer muy bien le tengo muchísima fe creo que lo va a hacer lo conocemos hace muchos años con Martín cuando Martín empezó Lomas en el Intente de Tigre Martín siempre miraba cuestiones más un intendente moderno de pensar el municipio como lo hizo Martín en Lomas no solo el alumbrado barrio y limpieza sino el municipio primero mostrado el estado que se ocupa de todos los temas hay algo ahí que tiene esa mirada de lo que el ciudadano a pie necesita que lo tiene masa y es muy bueno que Juan se presente ¿por qué? es muy bueno porque le aporta a la política un aire fresco le aporta otra agenda le aporta una agenda que es muy importante que esté en el debate público yo conocí el laburo de Juan y de los compañeros de las diversas agrupaciones del MTE de Patia Grande gracias a Daniela mi querida compañera hace muchos años que me marcaba y me decía mira lo que hacen por acá es muy piola y yo lo vi en Lomas y es realmente increíble el trabajo que hacen con los cartoneros con las cartoneras con las cooperativas textiles es un trabajo muy bueno y lo digo porque muchas veces en los medios parece como estigmatizado que es todo mentira el laburo es en serio y es muy pero muy positivo muchas de esas cuestiones de la agenda que viene planteando Juan en Lomas las implementamos con Daniela con Martín lo que tiene que ver con la soberanía alimentaria las políticas del reciclado entre otras cuestiones yo creo que que es positivo que es positivo ese debate que es positivo para nuestro espacio político y que después de las PASO vamos a estar todos juntos rumbo al triunfo que creo que va a ser en el ballotage pero que nos va a dar a nosotros la posibilidad de defenderlo público también con mucho orgullo porque lo de Milley más allá de cómo termina en términos electorales hay algo entre Larreta Burrich Milley que es esto de contra el Estado y estas líneas de continuidad si en algún momento algunos decían que había que achicar el Estado para agrandar la nación decían en la dictadura y como una versión más radical incluso Milley desaparecer el Estado creo que tenemos que ser orgullosos defensores de lo público de la comunidad de la educación pública de la salud pública y el ballotage será finalmente un buen escenario para eso estás en escenario de ballotage si por supuesto ah bien estamos en esa bueno es lo que humildemente estamos bien veo la última cortita que es casi un ping pong si dependiera de vos y vos pudieras elegir a quien querés que se enfrente Unión por la Patria a Larreta o a Bullrich y a quien querés que se enfrente Axel Kicillof a Grindetti o a Santilli yo te soy sincero que venga cualquiera no es que yo creo que es lo mismo creo que si uno se escalló por lo que lee o lo que sale o lo que poquito que pareciera en la calle pareciera que Patricia Burrich está bastante por encima ah mira porque lo expresaría con más contundencia el nivel de macrismo en sangre y es un sector le viene bien pero creo que en definitiva es lo mismo es el macrismo es el macrismo es el macrismo que es la derecha en Argentina uno puede ser más simpático menos todo pero representan exactamente lo mismo y estoy convencido que vamos a ganar de una Fede me pone muy contento que hayas venido me pone muy contento que seas candidato sos un gran compañero muy generoso te agradezco haber pasado por acá y después de las paso podrás venir de vuelta con todo gusto y quiero aprovechar para invitarlos a Lomas me gustaría que vengan a Lomas a transmitir a hablar con los compañeros es muy importante nos encantaría así que lo arreglamos muchas gracias de una Fede Termin ha pasado acá por tres estrellas si no me equivoco es el primer candidato después del cierre